Comenzar lo sert no! estamos acá en un nuevo video para mi canal de ring lion de minecraft y...oh...oh vamos a sacar money bueno chicos lo que quería decir es que the fuck the fuck das fuck toma piu! té tranquilizó la educators ¡Voludo! ¡No, no me rico! ¡Eh, boludo! ¿Qué te pasa? ¡Ve un negro ahí! ¡Hola, Wattman! ¡Hola, Wattman! ¡Hola, Wattman! ¡Te lo mate, te lo mate! Es que no veo nada ¡Corre! ¡Corre! Chicos, este video va a ser tipo tontería pura Y bueno... ¡Acción! Bueno chicos, vamos a hacer las misiones Que conduzco perfecto, tranquilo Yo lo tengo todo bajo... Bueno chicos, como os dije Como os dije, lo tengo todo bajo control, eh ¿Qué era eso de allí atrás? ¿Qué tal? ¿Te cayó un rayo? ¡Corre, corre! ¡Es que se derrapa toda la niña! ¡Uh, uh, uh! ¡Hola! ¡No! Atropellalo a todos, cabrones ¡Toma! ¡Corre, corre, corre! Señor director, Nahuel Pon música de desesperación ¡1, 2, 3, 4! ¡WTF! ¡WTF! ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo me lo quito? Ah... Ya sé cómo... ¿Tiene ese pibe conmigo, blu? No te choqué ni nada... ¡Ay, qué nada! ¡Ay, qué lucho! ¿Todo bajo control, chicos? ¡Todo bajo control! ¡Control...! Ok... ¿Todo bajo control? ¡Perfecto! Aquí, zombie... Sálvenme ¿Y tú? Música 3, 2, 1 ¿No vas a bailar? ¿Y tú? ¿Vas a bailar? Tú me caes ¡Joder señores! ¡Corranse! ¿Qué te pasa cabrón? ¿Que no ves el camino? ¿Y tú? ¿Que no le ves a tu esposa? Me pide una cosa Venga, ¿de dónde estás el cabrón? Cabrón Hola cabrón Aquí es la misión pero dice que es abajo Acá es la misión pero dice que es abajo Casi me cayó Arriba Ok Chicos, ya está pegando ¡Valentía! Uy, en la bola Le corto la mano Acá estoy Mira Ay, todos los ojos juntos Toma ¿Qué te vas a maltratar? ¡Cómete! ¡Esta! ¡Ah! 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 ¡Ah Aparte chicos, les quería decir algo antes de despedirme Si no que tengo un nuevo editor Llamado el Nahuel Centella, que es mi hermano Va a editar todos mis vídeos Aparte Bueno, vamos a editar Los vídeos, es como mi editador Hablaré más Adiós Te veo En Disney, gatito Chau